El funeral va a comenzar. El funeral va a comenzar. El funeral va a comenzar. Crucia el momento que la drogo con terror. Busca, se desespera y al final se frustra. En este momento nadie te salva, ni tu mayordomo. Domino la situación y el efecto prohíbo. Tendría trampas. Castro a luz con tus entrañas. El abominable, siniestro mimo. Delirio psíquico, soy un psicópata y carezco de principios. Egocentrismo patológico, incapacidad para el afecto. Esencia del remordimiento. Instrumento psicométrico se nubla. Burla antisocial, signos de neurosis. Pensamiento irracional. Psicosis de la voz ensangrentada en crisis. Delirio psíquico, soy un psicópata y carezco de principios. Egocentrismo patológico. Incapacidad para el afecto. Esencia del remordimiento. Instrumento psicométrico se nubla. Burla antisocial, signos de neurosis. Pensamiento irracional. Psicosis de la voz ensangrentada en crisis.